. ¡Los nuevos chamigos! La otra noche en la bailanta se formó un bochinchamiento Que hasta hoy con yo presiento fue por culpa de mi perganta Yo que medio tranca tranca en el momento me encontraba Con mi guacha plateada le grité pido y copo la banquilla Y a uno me dio fifí para que te vea contada Un rebelde y sesenta y por otro me prendí Un guachazo por aquí, un sillazo por allá La cuestión que todo enrolla la capacha va a parar Polvadera se levantaba divertido era por demás Con chazos y sin tarazos y no me podían parar A uno que un galletazo le sirvieron desde atrás Pasó por sobre una mesa y bajo de otra va a parar Y a uno me dio fifí para que te vea contada Un rebelde y sesenta y por otro me prendí Un guachazo por aquí, un sillazo por allá La cuestión que todo enrolla la capacha va a parar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!